¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y a lo largo de este nuevo curso les voy a enseñar cómo utilizar este sintetizador llamado Silent 1 o Silent 1. Yo soy fan de FL Studio, utilizo casi todo de forma nativa y hay pocos instrumentos o plugins externos que utilizo y solamente aquellos que uso son los que yo considero que valen la pena y Silent 1 es uno de ellos. Pero vamos a comenzar por lo primero que es Silent 1. Silent 1 es un sintetizador de síntesis sustractiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a obtener el sonido a partir de la combinación de diferentes osciladores y luego los vamos a moldear, le vamos a sustraer, ya sea utilizando algunas herramientas como envolventes, LFO y otras herramientas de modulación. Antes de tomar este pequeño curso, porque esto es dedicado a cómo funciona en concreto este sintetizador, pero te recomiendo que primero cheques mi curso de diseño de sonido que está por aquí arriba a la derecha, donde ya hablamos de toda la filosofía del diseño de sonido. No vamos a ver todavía nada de la interfaz, vamos a ver primero un poco de lo que es capaz de hacer este sintetizador, cómo se compra, cómo se descarga, cómo se instala. Este sintetizador fue hecho por la compañía llamada Lenard Digital y bueno, esta es la página Lenardigital.com. Aquí pueden verlo, tiene diferentes opciones, se puede comprar, es un pago que haces una sola vez y tienes actualizaciones gratis de 139 euros o puedes irlo pagando mensualmente por 10 euros. Tiene muchísimos presets de origen, es compatible con muchas, con muchos dos, prácticamente con todos los dos y vamos a ver un poquito más de cómo se hace esto. Cuando ustedes le dan aquí al botón de comprar ahora, les va a dar las dos opciones de pago, seleccionan alguno de estos dos y bueno, hacen su procedimiento. Con eso se les va a crear una cuenta. Con ustedes, con esa cuenta pueden entrar aquí donde dice account y cuando pusieron su correo, a ese correo les llega un código. Con ese código lo ponen acá y ya pueden entrar para descargar su licencia. Cuando descargan la licencia es un archivo como este, un archivo .dat y el archivo también de la instalación es este Silent1 de Windows. Yo en el caso mío estoy utilizando Windows, pero ustedes también pueden descargar el demo. El demo lo pueden bajar directamente aquí de la pestaña de download y lo tienen para Windows y para Mac en 32 y 64 bits. Luego simplemente le dan aquí doble clic y van a comenzar el proceso de instalación. Esto es igual que cualquier otro programa que ustedes vayan a instalar. Solo deben de tener mucho cuidado en la dirección en la cual se está instalando, porque en esa dirección es donde le tienen que decir ustedes a su programa que busque para que encuentre el programa. En el caso de FL Studio, ustedes van únicamente por aquí a la pestaña de file y luego donde dice manage plugins. Le van a dar ahí y aquí pueden ustedes seleccionar cuál es la dirección en la cual quieren que busque. Cuando le dan escanear les va a aparecer, lo seleccionan y listo. Ya con eso al momento de insertar un plugin les va a aparecer Silent1 y lo pueden insertar. Es bastante sencillo el proceso de instalación. Ya que lo tienen abierto, abren Silent y aquí todavía no va a aparecer nada. Va a decir demo. Esas partes van a aparecer con una X y para activarlo solamente tienen que ir aquí donde dice menú. Aquí les va a decir activar. Cuando le dan ahí van a buscar el archivo de license, el de la licencia, lo seleccionan y listo. Ya tienen desbloqueado Silent1. Vamos a escuchar un poco de lo que es capaz de hacer este sintetizador. Este es un ejemplo más o menos como tecno, melodic tecno o progresivo. Todo lo que están escuchando, el kick, el lead, el bajo, los plucks, todo está hecho con Silent1. Todo lo que van a escuchar a partir de ahora está hecho 100% con Silent1. Pueden hacer percusiones, leads, pads, plucks, sintetizadores, pads, todo. Todo lo que se les ocurra lo pueden hacer. Es bastante versátil, sobre todo para este tipo de sonidos que son así como estilo más de sintetizador, medio retro, analógico. Hay algunos géneros que utilizan esto más que otro. O por ejemplo este que está por acá, es estilo como Future Bass. Todo esto 100% Silent. O sea, suena un poco más movido. O también pueden hacer cosas más atmosféricas. O sea, suena más como SimWave, medio retro. Pues bueno, ahí tienen una muestra de lo que es capaz de hacer Silent1. Como podrán ver, el sintetizador es bastante versátil. Durante mucho tiempo marcó la tendencia de que era lo que se utilizaba para hacer los sonidos de música electrónica. Silent1 era como que lo máximo. Era lo que casi siempre se utilizaba. Y hasta la fecha yo lo sigo utilizando todavía por el tipo de música que hago. Como que es mucho de este tipo de sonidos. Ahora, también se pueden hacer growls. Hacer este tipo de bajos un poquito más sofisticados. Pero no es el sintetizador adecuado para esto. Para esto vamos a utilizar Serum en un curso que voy a dejar más aparte. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Mientras tanto, en el próximo episodio vamos a conocer la interfaz, cuáles son las diferentes partes, la filosofía con la cual se generan los sonidos dentro de Silent1. Así que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!